Gracias. 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 Enteníem que hi havia i calia viure esta cita amb il·lusió i per això ho fem d'una forma extraordinària. La edició de la 35a edició de Sevixama del dia d'avui... Gràcies. Los Alfa son un premio a los equipos humanos que hay detrás de cada una de las marcas que se exponen en Cebisama. No hay innovación posible si no hay compromiso de los trabajadores, no hay innovación posible si no hay ilusión de los equipos humanos. Y detrás de cada uno de los laboratorios, desde el más pequeño a más grande, de las empresas que hoy aquí estáis, ha habido una cantidad de gente derrochando ilusión durante muchos meses. Los sueños, las ilusiones y las innovaciones de gente. Para el centro. Sí. Para el centro, por favor. A ver, por favor, a este lado. Gracias. Gracias.